Y sé que estaban esperando esta clase, desde Córdoba, Gabriela Mensaque, pinta para todos nosotros. Hola, ¿cómo estás Herminia? ¿Cómo están todos ustedes? Yo feliz, aquí desde Córdoba capital, frente a mi casa, cruzando la calle, queda mi casa en Córdoba, Argentina, disfrutando de los bellos paisajes que nos ofrece esta provincia, siempre rodeada de ríos y con mucho verde. Y bueno, he traído el caballete hasta acá, al lado del río, para que ustedes puedan ver el lugar donde yo vivo, conocer mi entorno y entenderme un poquito más, porque esto es muy lindo, es un ambiente muy agradable para pintar y bueno, quería compartirlos con ustedes. Hoy vamos a trabajar un cuadro precioso, un cuadro con unas flores blancas espectaculares, que tiene primero una linda base que vamos a ir haciendo paso a paso con ustedes. Si me siguen, vamos a ir trabajando. De unas flores, que luego van a ser blancas, yo en este caso las voy a hacer con carbonilla. La carbonilla es como si fuera un lápiz de carbón finito, que a mí me permite trabajar, dibujar y en el caso de que yo quiera borrarlo, lo puedo borrar solamente frotándolo con la yema de los dedos o con el papel de servilleta de papel. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un texturizador medio. Estos elementos con los que yo trabajo son elementos de muy mucha calidad que tienen, por ejemplo, en su consistencia, unas especies de gránulos muy chiquitos que dan la idea de ser una arena, una arena fina, lo que en realidad sucede cuando lo coloco y que se produce un efecto texturado muy interesante. La importancia de trabajar con acrílicos profesionales no es solamente la densidad con la que contamos, que para nosotros es fantástico para trabajar con espátula, sino que también podemos utilizarlos diluyéndolos con agua, como voy a hacer en este caso, y se trabajan con unas transparencias muy interesantes. Estos acrílicos profesionales tienen la ventaja de que al pasar el tiempo no cambian. Su pigmentación queda exactamente igual que el primer día y realmente nos permiten hacer trabajos acrílicos con un acabado realmente profesional que no va a variar con el paso de la luz ni con la incidencia del tiempo sobre ellos porque es un pigmento especial. Entonces, para este tipo de trabajos yo utilizo los acrílicos profesionales porque a mí me dan mejor resultado, me dan una mejor terminación, son más brillantes al estar terminado el trabajo y sé positivamente que van a durar con el paso del tiempo. Así que bueno, vamos a usar el sombra natural y lo voy a diluir con agua. Al diluirlo con agua se van a producir a veces chorreados que van a pasar por encima de los texturados que nosotros acabamos de hacer con la espátula. Así que no va a haber ningún problema de que pasen por encima de ellos y que se produzcan algunas transparencias sobre los estucados estos que hemos hecho con el texturizador. Fíjense, por debajo de las flores vamos superponiendo pinceladas bien transparentes inclusive apoyándonos en la carbonilla para que ésta se desarme y se derrita hacia abajo. Con una mano ligera y en forma vertical vamos a ir cubriendo toda la superficie del bastidor. En algunos lugares lo vamos a hacer más transparentes y en algunos lugares un poquito más oscuro. De alguna manera tenemos que tratar de que este cuadro tenga altibajos de tono es decir, que haya lugares donde se ve más marrón y haya lugares donde lo vemos más transparente. Vamos a utilizar en este momento un tono más cálido como es el siena natural para darle algunos toques un poco más cálidos al trabajo sobre todo haciendo una especie de soporte debajo de las flores para que quede un efecto de sombra. Estos tonos le van a dar otra calidez al trabajo y ahora con un pincel más chico vamos a hacer algo que es muy lindo que son los follajes. Entonces vamos a empezar a hacer el follaje vamos a usar otra vez el color sombra natural para usar el color sombra natural vamos a utilizar un pincel lindo, nuevo que esté con un muy buen filo para que podamos hacer estas caídas que son follajes que son ramas necesariamente necesito un buen pincel porque vos sabes que si uno tiene un pincel viejo o feo resulta que las cosas no salen bien porque al usar el pincel de canto nosotros podemos trabajar haciendo ramitas bien delgaditas la ventaja que tienen estos acrílicos es que por ejemplo en este caso diluidos con agua te dan la posibilidad de hacer líneas finas también así que tanto lo puedes utilizar bien espeso para dejar un efecto parecido a una hoja como lo podemos hacer con el pincel de canto bien delgadito estamos las hojas apenas si se notan es decir van a ser pinceladas muy sueltas que se van a esfumar con el fondo y de golpe van a ayudar a armar este motivo pero no van a ser hojas verdes ni hojas demasiado pensadas sino que van a ser como manchas como sombras fantasmas que en realidad lo que hacen es ayudar a que este motivo se vaya desarmando y se vaya afinando hacia los lados de alguna manera para que este círculo que tengo acá donde tengo las flores no sea tan pesado y se vea más estilizado hacia los lados si en algún momento queda algún chorreado como este bueno pues estamos trabajando con algo artístico algo que tiene que suceder naturalmente entonces esos chorreados son beneficiosos son agradables hay que empezar a amigarse con este tipo de cosas y no pensar en que solamente todo lo que sea prolijo nos ayuda a veces este tipo de trabajos así bien sueltos también nos ayuda a aflojarnos un poco y a soltar un poco la mano ahora vamos a trabajar el blanco fíjense que yo prácticamente ni siquiera me esfuerzo mucho en lavar el pincel porque todos los tonos que he ido utilizando me van a servir para trabajar con blanco luego a los costados le hago como unas pinceladas sueltas bien desarmadas y abajo es como una C abierta para que de tanto superponer pinceladas se vayan formando distintos tipos de pétalos como si fuera un pétalo sobre el otro en este momento estamos trabajando sobre el centro de cada flor dándole un toque de ocre que se llama ocre amarillo amarillo imperio y este tratando de dejar mucho relieve en el centro de cada flor con algunas pinceladas de este color vamos a tratar de ingresar dentro de la flor para darle distintos tonos de sombra también con el ocre podremos trabajar hacia afuera natural para dar un poco de sombra a los centros entre medio de las flores y también con el pincel de canto entraremos dentro de las flores para separar los pétalos entre sí siempre de una manera fresca dinámica y bien floja para que sea una mancha que parece una flor y no una flor muy concreta para terminar de darle forma a este trabajo lo vamos a trabajar con acrílico blanco profesional con espátula tirando como unos espatulados sueltos bien generosos para que cuando el cuadro está terminado se vea con relieve a veces los espatulados salen de la órbita de la flor y trabajan un poquito más como acompañando la flor esto también genera un efecto de movimiento aparte de dejarle relieve muy especial esto lo hacemos sobre las flores y sobre los pimpollos luego para terminar el trabajo vamos a pasar con espátula sobre las superficies con texturizador algunos toques de blanco para levantar más que nada las superficies texturadas de alguna manera lo vamos a ir estirando o aplacando con el pincel chato puesto de lado para que tengamos aún más movimiento en el fondo del trabajo esto hace que nuestro fondo quede dinámico y bien estilizado de alguna manera va cambiando todo el tiempo de color y eso hace que sea más interesante nuestro trabajo bueno espero que les haya gustado el micro espero que vengan a pintar conmigo a Córdoba Capital si no los espero en Buenos Aires también en mi taller estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes este que es mi lugar allí enfrente que está mi casa y bueno los espero por aquí nos vemos si Dios quiere en el próximo micro un beso muy grande Herminia para todos ustedes monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos destacándose por su excelente relación precio calidad búscalos en la web y en facebook animate a crear monitor te acompaña artística María Teresa es una empresa familiar instalada en la localidad de Lobos desde hace más de 5 años dan cursos y seminarios de arte para principiantes y avanzados visítalos en Belgrano 257 Lobos llama al 02227 431838 o seguilos en facebook artística María Teresa ya llega la octava expo arte navideña y va a estar espectacular del 13 al 16 de noviembre en el círculo de oficiales de mar Sarmiento 1867 por la exposición de arte artesanías navideñas hágalo y llévelo demostraciones ventas de regalería artesanías productos e insumos y mucho mucho más te esperamos entra a expoartenavidad puntocom.ar y y y y ¡Gracias!